Amén. 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 Señor Jesús, Padre, gracias mi Señor por esta oportunidad Dios eterno de reunirnos, Señor Jesús, en este gran lanzamiento, Señor Jesús, de mi hermana solista, Padre María Tiquirá Mejías, Señor. Amén. Nos sentimos gozosos ante tu presencia, mi Señor. Tú lo has bendecido, Dios, de una manera tan especial. En su volumen, Dios, número 11, Padre, gracias te damos a ti, mi Señor. Sabemos, Padre, que tú haces todas las cosas. Sabemos Señor que tú Dios regalas este talento Padre Te damos gracias mi buen Señor Sin antes de todo pedimos la dirección suyo Padre Esperamos Señor que tú bendices Padre Señor cada vida Dios Que van a escuchar, que van a ver este videoclip Padre Espero Dios que tú llenes corazones Corazones vacíos, llénalos Dios por medio de estas alabanzas Dios Queremos bendecir las almas, las vidas Aún no han aceptado tu palabra Dios Señor este volumen lo entregamos para ti mi Señor Padre sabemos que las alabanzas Son fruto del labio Dios Que confiesa en tu nombre Bendice Dios A la vida de cada quien que nos están visualizando Señor Bendícelo Padre Queremos llegar en sus vidas mi Señor Tócalos Jesús Llénalos también Señor Espíritu Santo Añádanos Señor Bendición Añada bendición Padre Sobre la vida Dios de mi hermana María Yo sé que Dios el enemigo No está de acuerdo Padre Pero en tu nombre mi Señor Todo va a saldar bien Padre Señor Jesús Reciba Dios mío nuestra adoración Con tu permiso Dios Vamos a comenzar En el nombre de Jesús Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Así que Dios Quiero bendecir apreciables hermanos Y antes de todo Porque no que haya una ofrenda de palma Alte Rey de Reyes Y Señor de señores Así que bendiciones apreciables hermanos Y tiempo con el coordinador en esta noche En él tenemos redención mediante su sangre El perdón de nuestros pecados Según las riquezas de su gracia Me ha dado el gusto El privilegio de leer este verso Ya que el tema de este proyecto De la hermana María Tiquirán Se titula Que espera al pecador mi Señor Así de que sin antes Mi saludo cordial A todos ustedes Los que están presentes A mi hermano Pastor Mi hermano Santiago Mi hermana solista María Mi hermana solista y predicadora Nuestra hermana Valentina Y todas las solistas que están presentes A los padres de nuestra hermana solista Sin duda pues están muy contentos Porque hoy están acá Presenciando este acto muy especial Que lo vamos a dedicar Para la honra y gloria De nuestro Señor Jesucristo También saludo a los muchachos De la producción Gracias jóvenes Por este gran esfuerzo Que están haciendo Para que las alabanzas Sea expandida a nivel mundial Así de que un saludo cordial A Ángel A Santiago Franklin Que es el gerente De este enlace Así de que también Pedimos disculpas A toda nuestra audiencia Porque este lanzamiento Estaba programado Para el día de ayer Pero por motivos De problemas En cuanto al internet Por lo tanto No se llevó a cabo Pero hoy estamos En vivo Presentes En este lugar Así de que Un saludo muy cordial Y esperando De que nos ayuden A compartir Este lanzamiento Para que Todos los hermanos Que no están conectados Puedan visualizar Ya que esto Esto va a ser De mucha bendición Para cada vida Ya que se trata De temas muy bonitas Y también Pues la razón De lo que estamos Realizando en esta ocasión Es para exaltar El nombre del Señor Y no lo estamos haciendo Por orgullo Ni nada Para que nos conozcan La gente Sino que lo estamos haciendo Para que el reino De Dios Sea más expandida Así es Así de que Bendiciones pastor A todas las solistas De verdad Me da mucho gusto Y para mí Es un privilegio grande Al compartir Con ustedes Porque voy conociendo Nuevos siervos En el ministerio Así de que Yo les insto A que sigamos adelante También a la hermana solista Felicitaciones En su Volumen 11 Grabar un proyecto No es fácil Lleva un tiempo Lleva procesos Hay que buscar los cantos Hay que buscar la música Que ritmo Y por lo tanto Lleva un proceso Pero el único Que guía Es el Espíritu Santo Así de que Felicitaciones Mi hermana solista Hay que seguir adelante Porque si yo le preguntara En esta ocasión Que 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 ha pasado En todo el trayecto De su ministerio Este me contará Y yo sé que Ha pasado muchas cosas Pero no hay victoria Mientras que No haya luchas En la vida Así de que Felicitaciones Y a todos los que Estamos presentes Así de que Ya que Nuestro humano Pastor Pues ya Invocó O juntos Invocamos el nombre El Señor Y oramos Así de que Y esa es la parte Muy puntual En toda actividad Porque la Biblia También nos enseña De que Más buscáis El reino De los cielos Y su justicia Todo lo demás Vienen con añadidura También gracias Hermano Santiago Por su intervención En cuanto a las palabras De bienvenida Así de que En esta tarde Le vamos a ceder El tiempo especial A la hermana solista Para que nos hiciera El favor De presentarse Saludar A nuestra audiencia Y también Que nos dé a conocer De qué iglesia Viene Y si es posible También Hermana solista Que nos haga El favor De proporcionar Ahí su número De teléfono Para que Los hermanos Que están visualizando En esta ocasión Puedan solicitar Posteriormente O en transcurso Yo creo que Es un poquito difícil Estar compartiendo Los temas En el transcurso De este lanzamiento Pero posterior Al lanzamiento Pueden comunicarse Con su persona Para que puedan Adquirir esas alabanzas Y sin duda Pues son De mucha bendición Así de que Vamos a brindarle Fuertes palmas A la solista Y dejamos el tiempo Con ella Adelante Hermana solista Bendiciones Amén Hermanos Hermanas Espere Y descubrir Dios Y al Padre Y al Creador De los Cielos Ya que Dios Y a la oportunidad Grande Que En este lugar En este estudio De Franklin Estudio A Dios Que nos bendecir Que nos bendecir A mi pastor Y también A mi pastora A Dios Que nos bendecir También A las hermanas Solistas Que nos acompañaran Esta tarde También A nuestro hermano Coordinador A Dios Que nos bendecir Así que Hermanos Y hermanas También Todos los hermanos Argentil Auditorio También A los que nos están Viendo En esta preciosa Hora de la tarde Que el Señor Los bendiga Para mi es un gran Privilegio Grande De poder Saludar En esta bendecida Hora de la tarde Ya que en este momento Hermanos Por medio En este lugar Y que van a agradecer A Dios Por la oportunidad De crear Este volumen Once Este proyecto Este más Dios Y que verdad Entonces A los alabanzas Que van a grabar Y que van a agradecer A Dios Y que Que se usen A gran bendiciones A cada vida Y a cada corazón En esta tarde Hermanos Eh Sé que hermanos Eh Eh Iglesia De la Iglesia De Dios Evangelio completo De Centro San Siguan Eh Chlaco Jelui Hermanos Eh También Algunos hermanos Eh Número De celular Es el Cincuenta y tres Sesenta y seis Treinta y uno Veintinueve Hermanos Bendito Dios Así que en esta Preciosa hora De la tarde Haré Unas palabras Nada más Y que van a agradecer Hermano Muy bien Hemos escuchado Las palabras De la hermana Solista Sin duda Pues ella Está muy Motivada Eh En este momento Y también Reiteramos Nuestro saludo A todos Nuestros hermanos Que nos están Visualizando A través de Franklin Producciones Y también A nuestros hermanos Que están Radicados En la Unión Americana Un saludo Cordial Para usted Mis hermanos Y hay que Buscar la presencia De Dios Allá Ya que el Señor Está en todo Lugar Por lo tanto Hay que Buscar y seguir Los pasos Del Señor En donde quiera Que estén Un saludo Cordial Para todos Ustedes Pues déjenos Comentarles Que estamos Ubicados En la oficina De Franklin Producciones Ubicado En la calle Principal De la aldea De la aldea De Chiul Y el gerente De esta producción Pues nuestro hermano Francisco de León Franklin Producciones Así de que Cualquier actividad Que quisieran Lanzar O quieran Transmitir Pues con gusto Ellos están disponibles Todos los muchachos Pues son Unos muchachos Que les encanta Trabajar Para realizar Esas actividades Para la gloria Del Señor Así de que En este momento Vamos a continuar Con nuestra actividad Y también Yo creo que Este lanzamiento Está enlazado Con una radio Anunciadores Así de que Todos nuestros hermanos El locutor De la radio Anunciadores También bendiciones Y los que nos están Escuchando a través De esta emisora Pues un saludo cordial Para ustedes Mis hermanos Y amigos De los que nos están viendo Así de que En esta ocasión Pues tenemos El privilegio De hacerles presentar El volumen 11 De nuestra hermana Solista Son 11 proyectos Que ella tiene grabado Y también Los muchachos Quienes han trabajado Duro para este proyecto Esto fue realizado Directamente En cuanto Franklin Producciones Eso sin duda Pues esos muchachos Han hecho un trabajo Duro Para que este proyecto Se llevara a cabo Al mismo tiempo Quisiera saludar A la agrupación Anunciadores de Cristo Que son los Que dedicaron Tiempo Para que este proyecto Se llevara a cabo También a nuestro Humano director Domingo Fernando Son los hermanos Que han luchado Y han apoyado Nuestra hermana solista María Tiquirán Para que este proyecto Llevará a cabo Su lanzamiento oficial El día de hoy Así de que Suplico a todos los presentes Que brindemos Un fuerte aplauso A los hermanos Del grupo Anunciadores de Cristo Hay que seguir adelante Jóvenes A cada uno De los integrantes Desde el director Hasta el último Hay que seguir adelante Y gracias por ese esfuerzo Tan importante Que han hecho En favor de nuestra hermana solista Ya que hoy Pues la música Será escuchada A través de Diferentes medios Y también serán visualizados A través de Diferentes medios Entonces Ya que se ha dado La inauguración De este proyecto Con el tema ¿Qué espera el pecador Mi señor? Hay un tema aquí ¿Qué espera el pecador Mi señor? O sea que ¿Aquí qué está esperando? Pero el señor Anda esperando Para que el pecador Se arrepiente La Biblia nos enseña De que este evangelio Será predicado En todo el mundo Entonces ahí Es cuando Venga El fin del mundo Así de que Sin duda Va a ser Un tema muy De mucha bendición Para cada vida Entonces Para esta ocasión Vamos a proceder A darle El click Para que Podamos visualizar El tema Número uno Con el título A Jehová Cantaré Ah Qué bonito A Jehová Cantaré No es Alguna persona Nada de eso Ni al presidente Guatemala Sino que A Jehová Cantaré Pero también Viene una parte Más Solo que esto No está completo Porque ese es Título A Jehová Cantaré En Mi vida Entonces esto Esto es un tema Es un tema Muy especial Y de mucha bendición Para las vidas De los que nos están Viendo Y sin duda Pues también Va a llevar Un canal De bendición En la vida De nuestros Amigos Que todavía No han aceptado Y ojalá Que con este tema Puedan aceptar A Cristo Porque ese es El único camino Fuera de él No hay otro más Así de que Mis hermanos De los controles Por favor Nos vamos Con el tema Número uno A Jehová Cantaré Mi vida A mi Dios Cantaré Mi alabanzo A mi Dios Cantaré Día y noche Mi alabanzo A mi Dios A mi Dios Levanta tu voz Aplausos En Rai De Rai Pucha Tu pelo Solo 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 Agárrala Tu Mucha voz A Jehová cantaré en mi vida A mi Dios y cantaré en mi alabaza A mi Dios cantaré en mi alabaza A mi Dios cantaré en mi alabaza A mi Dios cantaré en mi alabaza Mientras yo vivo Oh mi Dios, como mi Dios Cuantaré en su amor Y en su poder No dejaré en mi alabaza Y certificar a mi Dios No dejaré en mi alabaza Por cero Por to o no Y en su poder No dejaré en mi alabaza Y en su poder No dejaré en mi alabaza Y en su poder A Jehová cantaré en mi vida A mi Dios cantaré mi alabanza A mi Dios cantaré día y noche Mientras yo pido su amor No hay Dios como tu Dios Tu agilidad no es tu amor Sin tu poder no dejaré De alabar y certificar A mi Dios poderoso A mi Dios Me soltaré con todo mi corazón Es que volví a alabanza mi flor Así de que estamos muy bendecidos al estar acá Hemos visualizado el primer tema Al Señor cantaré mi vida Así de que saludo nuevamente a los muchachos de la agrupación Anunciadores de Cristo A Chico Castro Un gran amigo que siempre hemos estado en actividades con él A Fausto También A Maynor A Moy Hernández Así de que a otros muchachos que no los conozco Pero bendiciones para cada vida de ellos En este momento Reintegramos nuestro saludo cordial A todos nuestros hermanos Y también les bendecimos desde acá En la oficina de Franklin Producciones Así de que Ayúdenos a compartir mis hermanos Ayúdenos a compartir para que este lanzamiento Pues pueden ver Muchísimos hermanos A nivel mundial Y también en nuestro país Guatemala Nuevamente vamos a ceder el espacio a nuestra hermana solista Que es la anfitriona de esta actividad Nuestra hermana María Tiquiram Quisiéramos saber mi hermana solista Cómo se siente en esta ocasión Qué quiere lograr en la vida Cuál es su visión En cuanto a su ministerio Así de que quisiéramos escuchar sus palabras en esta ocasión Muy bien hermano Muchas gracias hermano La verdad me siento muy bendecido Por la misericordia de Dios A pesar de los momentos difíciles Que he pasado en mi vida A pesar que hay momentos Yo siento que ya no se puede Pero gracias a nuestro Padre Celestial Él me ayuda cada día Cada momento Y gracias a mi Dios Desde aquí me ha ayudado Jehová Por eso estoy feliz A mi Dios Y también quiero bendecir A mis queridos padres Madres también Ellos me ha apoyado mucho En este ministerio Y la verdad no tengo nada que dar A Dios y a ellos también Y también a mi pastor Y especialmente a mi pastora Que está presente en este lugar Especial también a mi hermano Santiago Las hermanas solistas Lo agradezco mucho Ellos también Ellos también me apoyan En los momentos Hermanos He grabado los cantos Yo grabé los Este alabanza Jehová cantaré en mi vida Me acuerdo Cuanto yo estoy en un momento En un momento Que sentí que ya no se puede Cuanto Dios me habló De este canto En medio de sueño Y me dijo Dios Que sí Me dio este sueño Y me habló muchas Y por eso he grabado este canto Lo grabé Este alabanza Y también Y el segundo Ya no soy esclavo del temor Y también el tercer Lagardón Entonces Estas alabanzas Grabé con todo mi corazón Y lo agradezco mucho A nuestro Padre Celestial Que me ha ayudado mucho Y por eso estoy aquí En este preciosa hora Y también Quiero bendecir a la vida De nuestro hermano Domingo Fernando A su amada esposa A la familia Y también A los oyentes De la radio Anunciadores Que el Señor Les bendiga En este preciosa Hora de la tarde Yo sé que también Muchos hermanos Que nos están viendo Visualizando En este preciosa Hora de la tarde De la noche Bendiciones A todos Hermanos Y hermanas Amigos Y amigas Así que Para mí Es una gran Bendiciones De poder Estar aquí En este lugar Muchas gracias Hermano Que bien Mi hermana solista De verdad Hemos escuchado Sus palabras Fíjese que a mí Me motiva Cuando la hermana Habla del tema De que a Jehová Cantaré Mi vida Y eso El Señor Lo habló En sueño Y eso es lo que requiere En esos tiempos Que las alabanzas Vengan del cielo Y que el Dios Mismo Ponga en el corazón De cada cantante De cada predicador Para que Sea de bendición En cada vida Y eso Sea Que sea así En todo su tiempo Hermana solista Que el Señor Le hable En sueño O que le hablen En visiones Que sus cantos Para que llegue Directamente El corazón De los que están Necesitados Así de que De verdad Me motiva Al escuchar Esos temas Y el siguiente tema Que viene Ya no soy esclavo Del temor Pero muchas veces Nos dejamos Guiar Y nos dejamos Llevar por el miedo Y decimos Es que yo no puedo Es que yo no puedo Yo no tengo Una voz perfecta Para cantar Es que yo no tengo Yo O sea que muchas veces Ponemos Pretextos De que Hasta hablamos De que yo Es que yo soy Bajito Que yo soy delgado Pero el Señor No pide nada De estado físico Lo que quiere el Señor Es nuestro corazón Para dedicar Las alabanzas Y nuestros frutos De labios Delante de su presencia Así de que Que bendición De verdad A mí me motiva Al estar acá Y al mismo tiempo De verdad Que privilegio Para mí Al poder compartir Con siervos Por ejemplo Nuestro humano Pastor José David Un joven Tiene mucho Que trabajar En la obra de Dios Mi hermano Pastor Así que yo le animo A nuestra hermana Berta Hernández Bendiciones Hermana Y también Todas las que están acá Nuestra hermana Solista Marta Herlinda Bendiciones Bendiciones A nuestra hermana Rebeca Y también Nuestra hermana Valentina Que también es Cantante O sea que es solista Y predicadora Pues yo sé que Están haciendo mucho A todas las solistas Que están acá Pues están haciendo mucho Para que La obra de Dios Crezca Grandemente Así de que Vamos a continuar Nuevamente Con los temas Y quisiéramos Pedirles a los muchachos Que de una vez Veamos el tema Número dos Y el tema número tres El tema número dos Ya no soy esclavo Del temor Y el tema número tres Galardón Nosotros no tenemos Ninguna recompensa En este mundo Nuestra recompensa Está allá arriba Porque galardón Tengo en gloria Donde está mi señor Mi rey Así de que Hay que esforzarse Y hay que tratar De hacer lo mejor Para Dios Porque A nosotros No nos paga Ninguna persona En este mundo El que nos recompensa A nosotros Es nuestro Padre Celestial El dueño De nuestra vida Así de que Muchachos Por favor Hermano Ángel Démosle ahí El clic Respectivo Al tema Número dos Y enseguida Pues el tema Número tres Con el Nombre de Galardón Aplausos a él Aplausos a él Y a esta noche Conmigo Aplausos a él Aplausos a él Aplausos a él Aleluya Aplausos a él Quiero en temor Ya no soy esclavo del Señor Yo soy tu alma de Dios Ya no soy esclavo del Señor Yo soy tu alma de Dios Conté a los que dicen tu alma de Dios Alámbale con todo tu corazón Ya no me pones para Dios en esta noche Alámbale Desde siempre fui He recibido el fin El amor El amor De nuevo nací He recibido el fin Lo salvo de mi ruido Ya no soy esclavo del Señor Yo soy tu alma de Dios Ya no soy esclavo del Señor Yo soy tu alma de Dios Yo solo sé que no soy su hija Que eres mi padre Mi padre Mi padre Yo solo sé Yo soy su hija Que eres mi padre Padre real Padre real Aplausos Aplausos a él Ya no soy esclavo del Señor Ya no soy esclavo del Señor Que eres mi padre 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 D clara de hoy Que eres mi padre Que eres mi padre de la espalda sin dolor la cargó se encuentro ya lo que está diciendo mi rey la cargó lo que está diciendo mi rey la cargó 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 tendrá palabras de animación, yo no sé qué palabras trae para esta tarde, para animar a nuestra hermana solista María Tiquirama, así que el tiempo es con usted, mi hermana Marta Erlinda. Gracias, hermano. Que Dios los bendiga, hermanos, en esta preciosa hora de la tarde. Es una bendición, ¿verdad?, poder estar en este lugar, en cabina de Franklin TV, muchas bendiciones los que nos están viendo, ¿verdad? Bendigo la vida de mi hermano Pastor José David, que Dios le bendiga, mi hermana Pastora Berta, muchas bendiciones, qué privilegio poder estar en este lugar. Dios bendiga también la vida de nuestro hermano Santiago Tiquirama, su amada esposa, muchas bendiciones. También bendecimos a nuestras hermanas solistas que están presentes, a la familia de mi hermana María, que Dios los bendiga en esta preciosa hora. Gloria al Señor, hermano coordinador, hermano Carlos. Ahí es donde uno pasa por momentos difíciles, luchas y pruebas. Y eso sí, yo digo a veces que eso vale la pena sufrir, ¿verdad?, vale la pena pasar por tribulaciones, momentos de lágrimas, es porque viene una recompensa, viene bendiciones por delante. Hermana María, adelante con Cristo Jesús y muchas felicidades por estos temas que ha grabado. Y el propósito de cada solista es anunciar el Evangelio de Cristo y en primer lugar es agradar a Dios. En mi caso, cuando grabo, yo le pido al Señor que me guíe, que me diga qué canto es, porque lo que yo quiero es que mi alabanza llegue en el corazón de Dios. Y yo sé que casi todas, ¿verdad?, queremos agradar al Señor con nuestra alabanza, que nuestra alabanza llegue en el corazón de Dios. Y en segundo lugar es que haya algo para Cristo. Porque yo sé que hay muchas personas que todos los niños están sufriendo, que no han aceptado a Cristo, ¿verdad?, pero a través de una alabanza, que escuchen y acepten a Dios. Pues eso es nuestro deseo, nuestra meta, ¿verdad? Entonces yo animo a todas las solistas que nos están viendo muchas felicidades, ¿verdad?, por el ministerio y por misericordia. No es porque seamos buenas personas, ¿verdad?, no es porque tengamos mucho estudio, es por la gracia del Señor que nos ha puesto en un ministerio. Y por eso es que debemos seguir adelante. Sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sigamos adelante, siervos del Señor, pastores, hermanos que nos están visualizando, aquí en Guatemala, en otros países, muchas bendiciones. Y yo les digo que se aferren a Dios, porque solamente Él nos puede ayudar. Porque cosas, yo sé que hay muchas cosas en el mundo, pero no se compara con el amor de Dios. El amor de Dios es muy distinto, muy diferente. Realmente es algo que es inexplicable, pero es algo maravilloso. Así que yo les animo adelante con Cristo Jesús. Y a los que no han venido a los pies de Cristo, yo les hago una invitación, ¿verdad?, que acepten a Cristo. Estar con Dios es algo muy especial. Así que Dios los bendiga adelante, hermana Mari, en el ministerio. También saludamos a nuestros hermanos de la música, Anunciadores de Cristo, cada integrante, muchas bendiciones. Y también saludamos a nuestros oyentes de la emisora, Anunciadores, hermano Domingo Fernando, muchas bendiciones. A los locutores, muchas bendiciones. Hermano Franklin, que Dios le bendiga. Hermano Ángel, muchas bendiciones. Y a todos los que están trabajando en Franklin, muchas bendiciones. Y adelante, hermana Mari, en el ministerio. Estas son las palabras y que Dios los bendiga. Gracias, hermano Carlos. Gracias, hermana Solista, por sus palabras de aliento. Yo sé que cuando pasamos por momentos difíciles, siempre necesitamos que alguien nos anime. Pero en este momento estamos en una actividad tan preciosa. No estamos tristes, sino que estamos muy felices. Y también usted manifestó unas palabras muy puntuales. De que nosotros los cristianos pasamos por muchas cosas difíciles. Hay un canto que dice, si paso por el fuego, el fuego no me quemará. Y así de que cuando sea más difícil las luchas de mi hermana Mari, hay que esforzarse más. No hay que rendirse. Porque la palabra de Dios nos enseña de que el que persevera hasta el fin, se será salvo. Pero el que se rinde a medio camino, no logra la victoria en Cristo Jesús. Así de que a nuestros oyentes les vamos a dar a conocer algunos datos de nuestra hermana Solista. Ella es María Tiquirán Mejía, de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, Centro San Siuán Cunén, Quiché, Guatemala, Centroamérica. A los hermanos que desean obtener los cantos de bendición que nuestra hermana ha grabado en este volumen 11, pues su número de teléfono para que usted puede contactar por medio de WhatsApp, que es el medio más utilizado en nuestro tiempo. Así de que el número de teléfono de nuestra hermana Solista, María Tiquirán Mejía, es el 5366-3129. Repito los números, 5366-3129. Esos son los datos en donde ustedes pueden solicitar los cantos, pueden solicitar los temas a nuestra hermana. Yo creo que usted no duda en mandar los cantos, ¿verdad, hermano? Usted está dispuesta a mandar los cantos cuando los soliciten, así de que esperando que estos cantos sean de mucha bendición para cada vida. Nosotros no sabemos hasta dónde nos están visualizando en esta ocasión. Puede ser en un lugar muy retirado, pero gracias a Dios y gracias que los muchachos en estos tiempos que estamos viviendo, pues están haciendo el esfuerzo de buscar medios. Por ejemplo, a Franklin Producciones, pues gracias por instalar esos medios para que las actividades religiosas llegan al hogar, llegan hasta donde ustedes están. Así de que también gracias por visualizarnos en sus hogares. Yo sé que tienen mucho que hacer, pero han dedicado ese tiempo para poder visualizar esos temas de nuestra hermana solista María Tiquirán Mejía. Así de que bendiciones nuevamente a todos los presentes, mucha bendición para cada vida. Y vamos a seguir con los temas, así de que vamos a visualizar el tema número 4 con el tema Mi Cristo está conmigo. Amén. Así de que cuando Dios está con nosotros, venga quien venga, no nos puede resistir, porque ¿quién contra mí? Si Dios conmigo, dijo el apóstol Pablo. Así de que simplemente pedir la dirección del Espíritu Santo y la cobertura del Espíritu Santo para que todo salga bien. Así de que mis hermanos de los controles, vamos con el tema Mi Cristo está conmigo. Amén. 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 Mi Cristo, mi Cristo Está conmigo Es que el dolor, es que el peza Mi Cristo me ayudará Hermanos y el patalón El Espíritu Santo Estar en tu hogar Ciérnalo en tu corazón El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Estar en tu hogar Mi Cristo, mi Cristo Estar en tu hogar En el dolor, en el tristeza, mi tristeza y a Dios dará En todos los hermanos El Espíritu Santo Estar en tu hogar, siente amor en tu corazón Estar en tu hogar, siente amor en tu corazón Al poder escuchar el tema, mi Cristo está conmigo También estamos visualizando de que cuando la hermana estaba cantando Pues una bendición grande para la multitud Quienes estaban presenciando esa actividad en el momento de la grabación De nuestra hermana solista Bueno, muy bien, en este momento yo voy a dejar un espacio A nuestra hermana solista María Tiquirá Mejía Para que saluden a los hermanos Sin duda, pues muchos están conectados Y están mandando saludos Para animar a la hermana Así de que hermana María, háganos el favor De saludar a nuestro fiel oyente Que es quienes están mandando mensajes En esta oportunidad Así de que el tiempo es con usted, mi hermana solista Muy bien Muy bien hermanos Así que quiero bendecir a la vida de mis familias Que se encuentran allá en los Estados Unidos A mis primos La familia Tiquirá Les bendecimos la vida de ellos Que está trabajando allá Especialmente a mi hermanito Edwin Y también a mi sobrino José Melvin También a mi cuñado Y también los hermanos que nos están visualizando Que les bendiga Gracias hermanos por sus apoyos Que me han brindado sobre el ministerio Muchas gracias hermanos Y también quiero bendecir a la vida de nuestro hermano Francisco Al gerente de estas producciones Gracias hermano Francisco Por el apoyo también sobre el ministerio Muchas gracias Así que adelante más en las cosas de Dios Solista, cantante Siervo del Señor Sigamos adelante con Cristo Jesús Yo sé que hay momentos Momento difícil En momentos que sentimos que ya no se puede Pero confiamos en nuestro Salvador Jesucristo Él nos ayuda en todos los momentos hermanos Así que este alabanzas grabé Con todo mi corazón Porque a pesar en los momentos Ha llegado en mi vida Ha pasado en mi vida El Señor nunca jamás me dejó en un momento sola Sino que Él siempre me ayudó en los momentos difíciles Es por eso grabé este canto Así que hermanos Y sigamos adelante más en las cosas de Dios Hermanos y hermanas Amigos y amigas Así que bendiciones a cada vida Gracias hermano Así de que muy motivada la hermana Con sus palabras Así de que ya saludó A nuestros hermanos Que nos están visualizando Y sin duda pues están mandando Textos que sí están conectados Están viendo esta transmisión en vivo Y también saludamos nuevamente Posiblemente haya un hermano Que se conectó después Que hayamos iniciado nuestra transmisión Así de que saludo muy cordial para cada vida En esta ocasión tenemos acá una hermana Que también está con nosotros Pues yo entiendo que no estamos aquí por querer No estamos por casualidad Sino que estamos aquí solo por la voluntad de nuestro Dios Así de que vamos a escuchar las palabras de nuestra hermana solista Y predicadora Valentina Uscarillo desde Uspantán Nos visita la hermana hasta acá En Chiul Así de que vamos a ceder el espacio Para que se exprese Al público Y también sus palabras de animación A nuestra hermana solista Así de que el espacio es con usted Mi hermana adelante Amén Gracias hermano coordinador Hermano Carlos Bendiciones También quiero bendecir la vida de mi hermano Pastor José Y a su amada mamá Y también a mi hermano Santiago También a mi hermana Marta Erlinda También hermana Hermana Rebeca Achtún También quiero saludar a los padres de mi hermana solista Pues la verdad estamos muy agradecidos con Dios Hermanos que estamos reunidos Que Dios nos ha dado la oportunidad Porque sin Dios no podemos hacer nada Y también quiero saludar a la producción Franklin Y también toda la audiencia Que nos están escuchando a través de la radio Anunciadores Y los integrantes del grupo Anunciadores de Cristo Especialmente a mi hermano Fernando Y también quiero saludar a todos los hermanos Que nos están viendo desde allá por Estados Unidos Y a nuestro país de Guatemala Donde está llegando la señal Y les deseo muchas bendiciones Pues en esta noche la verdad que me siento muy feliz De estar acompañada de hermana solista María Tiquiram Mejía La verdad que es una mujer de Dios Que ha soportado sus luchas y sus pruebas Y Dios le ha bendecido grandemente en su ministerio Y quiero decirle a ella en esta noche Que ella no está sola Dios lo está cuidando Dios la está respaldando En los momentos difíciles Pues la verdad que ella es una mujer Que yo ya conozco de hace muchos años He visto los momentos difíciles Y la verdad que es mi amiga en Cristo Siempre tengo confianza con ella Y sigue adelante hermana Mari Sin desmayar Y la verdad que los temas que ella grabó en el volumen 11 Es llamativo a cada vida Y así dice en su palabra Que nosotros tenemos que predicar Entregar la palabra de Dios En cada persona que no conoce la palabra de Dios Quizá hay momentos difíciles Que están pasando en sus hogares en esta noche Pero a través de los cantos Que la hermana ha grabado La verdad que es de motivación Dentro de nuestro corazón Quizá hay muchos que están postrados en una cama Están decepcionados En angustias Sienten ustedes que ya no hay solución Pero quiero decirles Que Dios está con ustedes Por eso nosotros estamos aquí Para testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas Y ha dado una oportunidad de tener un ministerio Por eso los cantos que ha salido Del fruto de nuestros labios Es para los hijos de Dios Que no han conocido Los que están perdidos en los vicios Que están tirados en las calles Es el momento Que vuelven a los pies De nuestro Padre Celestial Por esa razón Estamos aquí para testificar Y también a la hermana María La verdad que Grandes bendiciones le ha dado en su vida A pesar de todo, verdad Pero Dios nunca nos deja Entonces en esta noche Quiero decir a la hermana María Que Jehová guardará Que Jehová guardará su vida Su entrada Su salida Desde ahora y para siempre Así nos habla la palabra de Dios En el libro de Salmos Capítulo 8 Versículo 7 Entonces Dios nunca nos deja Hermanos, sigamos adelante Los que nos están viendo No nos afligemos No nos afligemos Sigamos buscando a Dios Hermanos Todas las hermanas solistas Predicadores Todos los que están predicando La palabra de Dios Es el momento Que tenemos que predicar Y entregar la palabra de Dios Y orar por nuestro país De Guatemala Sabemos muy bien En estos días Que nos está atacando la enfermedad Lo que es la pandemia Pero no nos desmayemos Porque Dios nos llama En una manera muy especial Para ser firme Y para ser listo Cuando Él venga Y solamente hermanos Gracias por el privilegio Gracias hermana solista Valentina Por sus palabras de animación Y también tocó un punto Me gustó mucho De que comentó De nuestra hermana Que es su amiga Y ya lleva mucho tiempo Y eso La palabra de Dios Nos enseña Que sólo los valientes Arrebatan el reino De los cielos ¿Verdad pastor? Sólo los valientes No dice Y además Apocalipsis nos enseña De que Tiene que ser caliente O frío Pero tibio Te vomitaré de mi boca Mire mis hermanos Así de que Que necesitamos En nuestra vida Es estar bien Firmes Y Llenos del Espíritu Santo Es lo que necesitamos En nuestra vida Así de que Nuevamente Nuestro saludo A nuestros hermanos Que nos están viendo Y también que nos ayuden A compartir Al mismo tiempo Quisiera aprovechar Este espacio De saludar A unos grandes amigos Que han sido Parte fundamental En mi vida A Richard Lush Que es un presentador También de eventos A Mario Mapa Bendiciones brother A los que nos están viendo Así de que Vamos a continuar Con esta actividad Y tenemos El tema Número Cinco Donde dice Yo te agradezco Así de que Mi hermano Ángel Démosle ahí El clic respectivo Para visualizar El tema Número cinco 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 Donde dice Para decirte lo que siento Bendigo salvador Yo les traté de tu corazón Por toda lo que has hecho 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 Por todo lo que has hecho Por todo lo que has hecho Por toda 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 lo que has hecho Lo que haces y lo que harás Así de que hermana solista Por toda lo que has hecho Un texto para bendecir la vida De nuestra hermana Así de que vamos a continuar Con nuestro programa De esta noche Y tenemos el tema número 6 Ojo va Señor nuestro Así de que vamos a visualizar El tema número 6 En esta noche El tema número 6 El tema número 6 Por toda lo que has hecho Por toda lo que has hecho 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 Ya estuvo Por todo lo que haces Lo que has hecho Y nosAMLE ¡Suscríbete al canal! 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 Él es el cielo de hoy ¡Escanos que laanta tu voz! ¡Llama a tu gozo! ¡L Viewers! ¡Vamos sólo hacia la maravilla! ¡Vamos sólo hacia la mara! ¡Escanelo! No, 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 no No, 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 no Si no fuera por el Señor que haría yo Que haría yo, que haría yo Que haría yo, que si no fuera por el Señor Que haría yo Il es mi sápanol Si no fuera por el Señor, que alivio yo, que alivio yo, que alivio yo, que alivio yo. Si no fuera por el Señor, crecerías tú, en el Salvador. Cristo, 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 ¡viene yo! ¡Fuíselo! Cristo, Cristo, Cristo mi adagio A llamar tu gloria a la luz de la luz A llamar tu gloria a la luz de la luz Yo no me quiero, yo me voy con él Yo no me quiero, yo me voy con él Sigamos adelante, sigamos adelante Sigamos adelante, sigamos adelante Sigamos adelante, sigamos adelante En la voz del Señor Cuando Cristo venga, nos vamos a la gloria Cantemos aleluya a nuestro Señor Cuando Cristo venga, nos vamos a la gloria Cantemos aleluya a nuestro Señor Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo de Dios Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder No, 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 no El Espíritu Santo, poder y poder y poder El Espíritu Santo, poder y poder y poder El Espíritu Santo, poder y poder y poder ¡Eso! ¡Eso! ¡Puento! Poder y poder y poder El Espíritu Santo, poder y poder y poder El Espíritu Santo, poder y poder de Dios Polery de Dios, polery de Dios y damos una gr pessoa ¡No te ayude! Llegate, llagate, 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 llagate Más, 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 más ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Salúlale! 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 ¡Vuelo! 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 ¡Más! 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 ¡Más ¡Abrácialo! 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 ¡Abráci Mango! ¡Abrácialo! ¡Abrácialo! ¡Abráciazar! ¡Eso! 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 Bendiciones hermana solista, María, de verdad, mi sincera felicitación por todo su esfuerzo y dedicación al ministerio. Eso significa mucho al momento de presentar un tema, pues se lleva mucho tiempo, así de que felicitaciones en cuanto a su dedicación espiritual. Y en estos momentos vamos a ceder el espacio nuevamente con nuestro hermano Santiago, para que se dirija al público que nos están viendo en esta oportunidad de la noche. Así que el tiempo especial es con usted, mi hermano Santiago. Gracias, hermano Carlos. Pues la verdad es que, hermanos, contento de su presencia, Dios, de que sinceramente, de que Utslal, María de Kirá Mejía, pues, cuando yo como ministerio, no solo así nada más, sino por enfermedades, yo como... Pero Dios, Dios, y también quiero recordar a su arduo trabajo, a mi finado suegro, de igual manera, a mi querido pastor. Dios, Dios, gracias, Dios, que es una hermana solista. pero gracias a Dios y a mi hermana solista hubo un hombre que seguir adelante en la obra del Señor que me animó sinceramente y que me ayudó a mi mamá pastora, oral aunque en el final no fue para que te chica pero que me recordó la oración, los sacrificios con la ayuda de su oración hasta aquí en su ministerio igual manera porque la arena después unos años atrás Dios nos llamó también el santo ministerio de Dios entonces hermanos Dios que nos bendecir y a mi cuñado pastor Dios que nos bendecir mi papá, mi mamá, agradecer altamente a Dios y contento esta noche Dios que nos bendecir mi papá, mi mamá también hermana Valentina todos se van a contar mero, se van a testificar es cierto mis hermanos de verdad que una hermana siempre desde hace mucho tiempo me apoyó también también en el ministerio nunca me acostumbran a tener en vida en el ministerio no, no, no sino es bonito es apoyar orar unos a otros quiero decir Dios para que Dios van a bendecir una manera muy especial entonces que me agradecer altamente a Dios y a ustedes y a ustedes en esta noche también a mis hermanos y a los Estados Unidos mi cuñado Juan David mi hijo José Melvin mis primos Juan Pablo Alex la familia Tiquiram Dios quiso nos bendecir en ocasión de la noche y amigos también Dios católicos carismáticos a través de este medio en esta preciosa noche y ya van a seguir adelante en la obra del Señor Dios ha sido bueno con nosotros de verdad que Isaías de que en su capítulo 41 10 entonces no temas y no desmayes porque yo estoy contigo entonces hermanos van a seguir adelante en la obra del Señor y agradezco por este tiempo hermano Carlos adelante hermanos gracias hermano Santiago por la animación de verdad ya que nos comentó una pequeña historia de todo eso verdad yo creo que no es fácil habló del finado pastor pues eso ha sido una falta muy bastante en la vida de ellos pero hay que seguir adelante hermano Santiago apoya a su hermana para que juntos salgan adelante en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo muy bien mis hermanos y amigos los que nos están visualizando casi estamos llegando en la parte final de este lanzamiento en este momento voy a dejar el tiempo nuevamente a nuestra hermana solista para que salude nuevamente a nuestros hermanos que nos están viendo en esta noche el tiempo es con usted hermana solista Jesús le dijo yo soy el camino la verdad nadie viene el Padre si no es por mí bendito si al nombre nuestro Salvador Jesucristo en esta preciosa hora de la noche quiero bendecir a la vida de los hermanos que nos están viendo en esta preciosa hora de la noche les bendecimos en el amor de nuestro Salvador Jesucristo y también los animamos que sigamos adelante con Cristo Jesús quiero bendecir a la vida a la vida a nuestro hermano Germán Pupachek ese hermano que me apoyo mucho y le bendecimos la vida de él que sigamos adelante más en las cosas de Dios también muchos hermanos que me están apoyando mucho les decíamos muchas bendiciones sigamos adelante en las cosas de Dios bendito Dios a todos los hermanos que nos están viendo en esta tarde en esta noche y también que nos están escuchando de la radio anunciadores bendecimos la vida a nuestra hermana oferadora en esta noche sigamos adelante con Cristo Jesús así que van a agradecer a Dios y al Padre hermanos que haré la oportunidad grande van a lanzar este nuevo proyecto más en este lugar y que van a agradecer a Dios y también a mi pastora todo a mis padres mi hermano Santiago también las hermanas solistas en este lugar también a nuestro hermano Carlos bendiciones así que va a seguir adelante con Cristo Jesús hermanos y esta es mi palabra muchas gracias deseamos muchas bendiciones a cada vida a cada hogar a cada corazón muchas gracias hermano bendiciones hermana Mari de verdad nos place escuchar sus palabras a lo que ha dirigido en este momento así de que de verdad estamos muy bendecidos de parte del Señor ya que nos ha dado la vida la bendición la dicha de estar en este momento por acá así de que voy a dar nuevamente los datos de nuestra hermana María ella es María Tiquirán Mejía de la Iglesia de Dios Evangelio Completo Centro San Ciguán Cunenquiché Guatemala su número de teléfono es el 5366 3129 5366 3129 así de que a través de ese medio pueden contactar con nuestra hermana para que puedan obtener los cantos que está presentando en esta noche así de que comenzamos a partir de las 6 que parte de la tarde y noche pues nos ha sido de mucha bendición al estar acá nuevamente bendiciones a los muchachos de Franklin Producciones nuestro hermano gerente nuestro hermano Francisco de León nuestro hermano Ángel nuestro hermano Santiago los que están haciendo un trabajo muy duro en esta noche así de que bendiciones muchachos hay que seguir adelante en la obra del Señor y esto y esto pues sin duda están llevando el evangelio a todas partes del mundo así de que hay que seguir adelante en las cosas del Señor Jesucristo así de que viene el tema número 8 con el nombre de Aleluya así de que vamos a ver el tema número 8 Aleluya 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 andeta ante ti posterior de inta de ese 白 ese Enseñame a encontrarme lo que hoy te dice, Jesús, Jesús Qué precioso es estar así Con mis ojos dejando a ti Y quedando a ti Y adorando a ti Y adorando a ti Aleluya Aleluya Adorándote Aleluya 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 Ayúdame para seguirme Aleluya Aleluya Yo quiero estar pareja de lo que hoy en mi vida Aleluya Yo quiero decir que tú eres quien Aleluya Que esta mi vida es odio Si se conoce Mi voz Ya estoy Mi sentamiento Mi sentamiento Mi sentamiento Mi sentamiento Mi sentamiento ¿Qué precioso es estar así? Mis manos levantando así Y quedando así Y adorando bien 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 buen camino mis amados hermanos, así que nosotros también nos sentimos gozosos ante la presencia de Dios, como digo hacemos tantos recordatorios de él, nos duele apreciables hermanos, pero que Dios bendecir en esta preciosa noche, así que mis amados hermanos, de verdad los que se van a compartir, especialmente especialmente, mi sobrino José Melvin, Dios bendecir en esta noche, pues de verdad van a bendecir su vida, a seguir luchando en las cosas de Dios, yo sé que haré cultural, pero van a animar también en las cosas de Dios, yo sé que él está empezando también en un ministerio, pues Dios me lo bendiga, papito de verdad a seguir luchando en las cosas de Dios, Juan Elías, Dios bendecir también, pues de verdad, a todos los hermanos que se encuentran allá en los estados, a los 46 hermanos que se encuentran allá en los estados de nuestra congregación, Dios bendecir en esta preciosa noche, mis amados hermanos, así que Dios me lo bendecir, sin antes de todo, Dios apreciables hermanos, van a ayudar, estar en este lugar, en el lanzamiento de nuestra hermana María Tiquirán Mejía, pues de verdad, fue una gran bendición, mis amados hermanos, y como el Dios, también apreciables hermanos, por esta gran oportunidad, así que, amado Dios, que estás en gloria, tú has sido bueno Dios mío, gracias Señor Jesús, por esta oportunidad tan grande, tan maravilloso, mi Señor, tú nos has regalado Dios, de estar en este lugar Señor, Padre en el lanzamiento, Dios de mi hermana María Tiquirán Mejía, Dios, estas alabanzas, Dios mío, que ella entonó Dios ante tu presencia, que sea una gran bendición para cada vida, Señor, Espíritu Santo, te doy gracia, mi Señor, por este volumen número 11, Dios, pero no sólo aquí, esperamos Dios, tu voluntad sobre la vida de ella, Dios eterno, el deseo de mi corazón, que tú lo uses más, llénalo más de tu santo espíritu, sabemos Dios, que sin ti nada somos, sin tu espíritu Dios, nada somos, así que muchas gracias, gracias mi Señor, por esta gran bendición, por esta gran Dios mío, por este gran ministerio, a mi hermana María Dios, ayúdalo cada día, restáuralo cada día, Señor, Padre cuando se siente solo, consuélalo Dios, Padre, muchas veces Dios, el enemigo nos deja como sentimos solos, nos dejan solos, pero la mejor compañía eres tú, mi buen Señor, bendecimos la vida a Dios, de cada quien que nos vieron en esta preciosa noche, bendecimos sus trabajos, sus negocios, sus labores diarios, gracias mi Señor, bendice la salud de ellos también, Padre, gracias mi Señor, Padre a la vida, mi hermano coordinador, en esta noche, hermanas solistas, cantante a mi hermano Santiago, Dios, a cada uno la familia Dios de mi hermana María, muchas gracias mi Dios eterno, por permitirnos estar en este lugar, así que Dios, gracias mi buen pastor, tú eres el siervo fiel, Padre, guíanos, úsanos cada día, Padre eterno, muchas gracias Dios, muchas gracias Espíritu Santo, oh te alabamos maestro, porque tú eres digno Dios, de toda alabanza, de toda adoración, gracias mi Señor lindo, gracias Espíritu Santo, amén, amén, así que Dios, bendecir a apreciables hermanos, bendiciones a cada vida en esta noche, amén.